En Coatzacoalcos, Veracruz, arriban los primeros vendedores ambulantes de artículos alusivos a las fiestas patrias con motivo del aniversario 202 del inicio de la guerra de independencia de México este 16 de septiembre. Es así que ya comienzan a apreciarse puestos de banderitas tricolores en el centro de la ciudad, acontecimiento que es benéfico para el comercio local. Ese es el caso de la familia Cruz Mech, que desde hace 5 años comercializan sus productos a la altura del paso de lanchas. Ya tenemos como más de 5 años, 6 años y ya llevamos vendiendo. ¿Y este año qué es lo que espera para las ventas? Primeramente debo que se venda, vendemos un poco barato para que salga. Vendemos tambores de varios precios, 85, 55 y 35, los varios que van ahí 45, la guitarra 55, varios precios hay. Mientras tanto, el director de comercio municipal dijo que se han otorgado todos los permisos temporales para vendedores de artículos patrios. Aseveró que para aquellos que comercialicen sin permiso, se les sancionará desde 10 hasta 500 salarios mínimos. Tenemos 15 permisos que, con la anuencia de nuestro alcalde, se permitieron para festejar o conmemorar las fiestas patrias. De hecho, la mercancía que traen estos vendedores temporales es no más productos patrios, banderitas y lo concerniente a este tipo, no más. ¿Y para los vendedores que no tengan permiso que ya han instalado? No se va a poder. Ahí sí se les va a avisar, vamos a seguir lo que nos dice el código de comercio, se les va a hacer una amonestación, es una atenta invitación para que se retiren del lugar y si no, pues vamos a tener que proceder conforme a derecho. ¿De cuánto hacían las multas? De 10 a 500 días el salario mínimo con la discrecionalidad que nos da el código de comercio.